Con el objetivo de ir cumpliendo el calendario electoral acorde a las actividades que se debe hacer previo a esto, el próximo 14 de abril inicia el cambio de domicilio en la que los ciudadanos podrán con esto sufragar cerca a su lugar de residencia. Como primera fecha importante es el tema de brigadas de cambio de domicilio, que esto se va a realizar a través de los días 14 de abril al 14 de mayo, un mes en el cual vamos a estar recorriendo los diferentes cantones de la provincia del Oro, brindando el tema de cambio de domicilio. Además agrega que para el 2023 no existirá mayor novedad en lo que respecta a las adecuaciones de los recintos electorales, esto a causa de que en este periodo 2022 ya habrá clases presenciales y las instituciones estarán en constantes mantenimientos. Bueno, hemos tenido constante comunicación con la parte del Ministerio de Educación a nivel local y a nivel nacional. Esto nos ha venido clarificando de cómo se encuentran las instituciones educativas que son recintos electorales. Aquí en la provincia del Oro, gracias a Dios, no tenemos grandes afectaciones en los recintos electorales. Están en un 80% bien todas las universidades educativas y tenemos un 90% que necesitan algunos arreglos. Mencionó que existen tres tipos de multa para quienes no cumplan con el proceso electoral acorde a lo que haya sido designado o a su vez no se presente a ejercer su derecho al sufragio. El miembro de la Junta Electora del Voto que no se capacite tiene una multa del 15% de salario básico y así mismo si no va al día de las elecciones a poder instalar en la Junta Electora del Voto a firmar el acta de instalación también tiene una multa y si no vota pues tendría otra multa del 10% de salario básico. Agrega que todo va acorde a lo establecido y que hasta el momento no existe ninguna novedad. Marta Contento, Fusión Informativa.